Es un hecho, las dos artistas colombianas se unen para sacar un nuevo tema. Yo estaba loca por grabar con ellas hace mucho tiempo, yo en mi red. Vamos a agradecerles el super apoyo que nos están dando y se han llevado a un nuevo proyecto y global. A su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción. Karol G confirmó colaboración con Shakira y Sony Music confirmó el dueto entre las colombianas. Tras semanas de especulaciones y teorías conspirativas acerca de una posible colaboración, la buena noticia llegó, Karol G y Shakira lanzarán una canción juntas bajo el sello de Sony Music. También se aclaró públicamente que el tema se lanzará próximamente, y aún no han dado a conocer el título de la colaboración, pero Karol G dio algunas pistas en los días atrás. Pero al final la pasamos super brutal, yo real, las dos, estábamos super en los fresquitos. Y por las que se especuló que sería la canción nueva, al revelar en su camiseta, durante un evento la inscripción, te quedó grande. Allí todos enlazaron la frase con el nuevo tema de Shakira Ibiza Rap. La canción sería autoría de Karol G, hablarían sobre el empoderamiento de la mujer. De un audio para la amiga que me haría, ya, pero entonces no va a mandar un audio, sino que va a mandar un video. Probablemente se mencionará de nuevo a Clara Chía, la novia oficial de Gerard Piqué. Sin embargo horas atrás, una de las bombas mediáticas fue la selfie que publicó el deportista junto a Clara, pero esta es una novela que ha dado para todo tipo de canciones. Meses atrás Shakira lanzó Te Felicito y Monotonía, grabadas junto a los puertorriqueños Raúl, Alejandro y Ozuna. Aunque en ese momento no afirmó públicamente que los mensajes serán para Piqué, al final dio una tercera estocada con la sesión 53. Y Karol G por su parte anunció el tema de mañana Será Bonito, una canción acerca del amor, el perdón, la reconciliación y vivir el presente como un regalo. El video inicia con una llamada de Karol G, a una línea de ayuda, donde un niño la guía por el camino adecuado para sentirse mejor consigo misma, incluso le aconseja bailar reggaetón y conocer a alguien nuevo. Por el momento, ambas colombianas han explotado las redes sociales siendo tendencia en ellas, con tan solo el aviso de esta colaboración, ha suscitado la expectativa de los amantes del género urbano, y de la sensualidad de estas dos compositoras e intérpretes, que se posicionan en lo más alto de las listas de Billboard. Aún no se sabe la fecha de lanzamiento de la canción, pero sin duda, se convierte desde ya en uno de los temas más esperados a nivel global. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.